El objeto del presente curso es introducir a los jóvenes profesionales en ingeniería, economía, finanzas y ramas afines en el mundo de las finanzas cuantitativas. Como es de su conocimiento, los mercados financieros son cada vez más competitivos y requieren de la participación de profesionales capacitados y debidamente entrenados en técnicas modernas de proyección y evaluación de activos y derivados financieros. En ese sentido, en este curso brindaremos a los participantes los conceptos, técnicas y herramientas orientadas a la proyección y evaluación de estos activos y derivados financieros. Adicionalmente a lo mencionado, en el curso brindaremos el uso del lenguaje de programación R, que nos permitirá realizar ejercicios y simular casos de proyección y evaluación de portafolios de inversión, lo cual podrá mostrar resultados de manera inmediata y de manera gráfica. Invito así a todos los participantes a participar en el presente curso, que estoy seguro será de gran utilidad para su carrera profesional. Muchas gracias.